¡Es el toro enamorado de la luna! Me voy a hincar para estar a la altura del toro. ¿Qué pasó? ¿Qué onda, Chupón? Hola, Zacarias. ¿Usted sabe qué hace una vaca con un vestido de novia? No sé qué hace una vaca con un vestido de novia. Ah, pues va a casarse. ¿Cuál es el toro que canta más bonito? ¿Hay un toro que canta bonito? ¿Cuál es? El toro. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Y usted sabe cuál es el toro que asusta? ¿El toro que asusta tan loco cuál es ese? Sí, el toro, C. ¿Por qué la vaca iba manejando en estado inconveniente? Ajá, ¿y va? ¿Y quién? Porque quería que lo llevaron al torito. A todo acuerdo, venga, Chuparito, venga, venga. ¿Y usted sabe cuáles son las vacas? Las vacas... Las vacas más divertidas. ¿Cuáles? Las vacaciones. A ver, ¿qué hace una vaca con su bikini? Así viene, encueradita. ¿Qué hace? No, encueradita no. ¿Qué hace una vaca con su bikini? Bueno, ¿qué hace? Va Cancún. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y ese... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Gracias por ver el video.